¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de debate 22. Miles de mujeres siguen marchando en México y en el mundo para lograr la legalización del aborto bajo el argumento de mi cuerpo, mi decisión y muchos otros. Ha pasado más de un año desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico para despenalizar la interrupción del embarazo. Sin embargo, 22 estados del país todavía no lo han hecho efectivo. Para hablar justamente de los avances, los retos y las oportunidades, he invitado a esta mesa a Renata Villarreal, quien es fundadora de Marea Verde. ¿Cómo estás, Renata? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Gaby. Buenas noches. Gracias por invitarme. Ya un año, un poquito más de un año de este histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que de manera unánime aparte, los ministros del máximo tribunal deciden despenalizar el aborto. A ver, ¿cómo se siente esto ya en la realidad? Ustedes que están en el activismo. Platícanos. Pues desgraciadamente no como debería de ser. Los estados que les corresponde, obviamente, jalar nuestra decisión de la Suprema Corte a lo local, no lo han hecho como debería de ser. Se han votado y se han negado otra vez la legalización en distintos estados. Sigue siendo criminalizado no solo por el estado, mujeres siguen siendo persiguidas, sino también por la sociedad. Desde Marea siempre decimos que sí es un cambio legal, pero es un cambio social también, de derribar estigmas y violencia contra las mujeres. Entonces, no ha avanzado como quisiéramos y creo que ni siquiera un poquito. A ver, ¿qué es María Verde? Vamos a poner en contexto lo que ustedes hacen y justamente cuáles son sus objetivos. Sí, María Verde, bueno, María Verde es un movimiento mundial de mujeres en busca de, no solo de la legalización del aborto, sino de derechos sexuales reproductivos y reproductivos, educación sexual integral y acompañamiento en aborto. Y en María Verde México lo que hacemos es acompañar mujeres. Empezamos un poco con injerencia política, ahorita estamos más enfocadas en el acompañamiento y lo que hacemos literalmente es acompañar mujeres, no solo que buscan abortar, a veces llegan con nosotras aún no sabiendo qué decisión tomar. Estoy embarazada y no sé qué hacer, esta es mi situación, estas son mis vivencias, esta es mi situación emocional, económica, y quieren tomar una decisión. Entonces nosotros les apoyamos en ver pros y contras, ver sus redes de apoyo, en qué podemos apoyarlas nosotras y ellas van decidiendo si sí siguen con el embarazo o deciden abortar y si necesitan algún acompañamiento ya sea para abortar o para continuar con su embarazo, lo hacemos desde Marea. ¿Y cómo es esa ayuda que reciben? O sea, es una plática, la mejor multidisciplinaria, donde a lo mejor psicólogos las apoyan, expertos en la materia. ¿Cómo se da este acompañamiento, esta toma de decisión en la que la mujer decide sobre su propio cuerpo, pero digamos bien informada? Pues algunos acompañamientos que, bueno, yo no soy psicóloga, ¿no? Dos compañeras más mías no son psicólogas, algunas otras sí, pero también el aborto lleva un proceso, algunos, de duelo, dependiendo de las situaciones, sobre todo en mujeres que sí querían el embarazo. Entonces algunos los llevamos nosotros, sí, con pláticas, muchos con ejercicios, ¿no? Ejercicios en una libreta, a ver, vamos a apuntar estas situaciones o estas cosas, tu plan es de vida, ¿no? Todo eso. Y algunos las dirigimos a hadas, hadas son unas mujeres que llevan acompañamiento desde el duelo y desde el área psicológica y ellas tienen un esquema increíble para ayudar a las mujeres a decidir. Lo que hacemos las acompañantes es guiar. Nosotras no tomamos decisiones, nosotras no decidimos, nosotras guiamos y brindamos apoyo para que las mujeres puedan decidir, porque a veces cuando tú estás como en esa situación se te cierra el mundo, ¿no? Entonces a veces necesitas, es como, ok, si esto es lo que necesitas, te lo brindamos, ¿no? Ya viste esta situación, sobre todo en mujeres que viven violencia, ¿no? Quizá. Entonces eso es lo que hacemos. Ahora, ustedes dan este acompañamiento, pero igual están organizando a veces marchas, organizando mítines, organizando distintas clases de eventos para visibilizar los derechos del género de las mujeres. ¿Cómo se da también esta parte, Renata? Pues ahí trabajamos con diversas colectivas a nivel nacional o a nivel local. A veces estamos en la Ciudad de México o en Coahuila, en Quintana Roo, viendo al ser una colectiva nacional, pues viendo en qué podemos ayudarle, sobre todo en temas de visibilidad o a veces al ser una colectiva nacional con más visibilidad, logrando nosotras buscar herramientas que quise una colectiva chiquita no pudiera lograr. Entonces eso es lo que hacemos, organizamos. ¿Qué necesitan esto? Porque aparte, aunque estamos en México, el territorio es importante. No es lo mismo las mujeres en Oaxaca que las mujeres en la Ciudad de México, que las mujeres en Cancún, que las mujeres en la frontera, ¿no? No es lo mismo una mujer de 35 años que quiere abortar que una adolescente de 16. Sí, claro. Entonces, obviamente, todo eso es cambio que desde la Ciudad de México, donde estemos, necesitamos casi siempre ver cómo está la realidad en ese estado, donde está viviendo esa mujer o esa niña, ¿no? A veces es adolescente, para poder entender un poco el más contexto de vivencia que tiene. Tú eres mamá, Renata. ¿Cómo llegas a fundar, a cofundar este movimiento de María Verde, que ya lo hemos dicho, tiene presencia importante en distintas partes del mundo? Pues justamente por eso. Yo me embaracé a los 15 años, el papá de mi hijo nunca se hizo responsable, viví mucho estigma, mucha discriminación, las escuelas no me querían aceptar para estudiar ahí. Y entonces, en mi vivencia y en lo que estaba, obviamente, doliéndome, no mucho, me di cuenta que, pues, no podía ser la única adolescente viviendo eso. Y decía, ¿por qué no hay adolescentes en las escuelas? ¿Dónde están, no? ¿Dónde están las adolescentes embarazadas? Y en realidad es que nos esconden y nos escondemos cuando vivimos esta realidad, ¿no? Sabemos que están los mitos de, ay, se embarazó y la mandaron a no sé dónde, ¿no? Esto pasa, es una realidad. El estigma que vivimos las mujeres, sobre todo adolescentes embarazadas. Entonces yo empecé a dar talleres y a dar pláticas, más que nada pláticas testimoniales en secundarias, siendo yo todavía secundaria, con mi embarazo y con mi panza iba y me ponía con una cartulina en los colegios y daba mi plática y lloraba y luego me reía y era más que nada, pues, platicar lo que yo estaba viviendo para evitar que otras mujeres lo vivieran y para que los hombres adolescentes tomaran conciencia lo que afecta en nosotras, ¿no? Lo que vivimos como adolescentes embarazadas, como adolescentes mamás, quienes quisimos continuar con el embarazo. Entonces así fue como empecé. En el camino de los años, pues, siendo madre adolescente, pues, viví muchas situaciones, ¿no? Económicas, sociales, de colegio, tener que estudiar, tener que trabajar, todo al mismo tiempo, violencias. Entonces, hace unos años se confundó María Verde México, que empezamos con el tema del aborto y ahorita hacemos acompañamientos a mujeres privadas de su libertad, desaparición forzada, ya estamos haciendo como muchas otras cosas más. Déjame hacer una pausa, Renata, con esto que me dices, porque regresando quisiera que me platicaras esas historias. Cuando un 28S, las mujeres y también hombres marchan, es muchas veces porque cada uno tiene una historia que contar. Muchos otros se suman a buscar que haya un reflejo, por supuesto, en los derechos del género. Pero muchos otros tienen historias que contar y hay quien dice que en estas marchas hay cuestiones políticas, ¿no? Que hay otro tipo de tintes. Sin embargo, sí hay historias que contar. ¿Te parece? Muy bien. Hacemos una breve pausa. Estamos platicando de qué ha pasado un año de este histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se despenalizó el aborto en nuestro país. Sin embargo, esto no se ha visto implementado en todos los códigos penales locales en distintos estados de la República Mexicana. Platico con Renata Villarreal, fundadora o cofundadora más bien de María Verde. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Es lo mismo despenalizar el aborto que legalizarlo. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema. Pero muchas fuerzas han impulsado la transformación de México. Décadas de activismo feminista han reconfigurado la conversación nacional en torno a la violencia que las mujeres enfrentan y la autonomía que merecen. Los grupos de derechos han ayudado, por supuesto, a hacer agenda en el ámbito político. Ya hemos visto y hemos platicado de este histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Renata, ¿es un tema de voluntades el legalizar? ¿Es un tema de moral? ¿Es un tema de religión? ¿Es un tema de costumbres, de usos y costumbres? ¿O confluye todo esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo que ustedes piden, que es legalizar el aborto? Yo creo que es un conjunto de todo, porque dejando afuera la religión y la moral y la educación, viviríamos en una utopía. Y realmente, claro, que la educación y la religión está de la mano en las decisiones que tomamos, pero que tomamos como sociedad. Los políticos no pueden estar en este campo, porque aunque no parece México es un país laico, entonces no deberían de tomarse decisiones en ese aspecto. Y la realidad es que en el día a día, mujeres católicas, mujeres que aún están en el movimiento pro familia, abortan y buscan acompañamiento en aborto. Entonces, esa es una realidad que nos hace ver que el aborto, o ni siquiera el aborto, una situación de embarazo no planeado, solo por ser mujer puede llegar a tu vida en cualquier momento. Entonces, claro que sí es un asunto donde viene la religión, y yo creo que aún es más difícil cuando eres una mujer religiosa que ha vivido en este, yo le voy a decir estigma, porque para mí son estigmas, ¿no? En el que eres educada en base al miedo, a las consecuencias, al infierno, al castigo, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más difícil como mujer tomar una decisión así, cuando al contrario te dicen, es por amor, vas a estar bien, tú tienes la razón, te acompaño. Cuando las palabras son en amor, una decisión difícil es mucho más fácil a cuando las palabras son de violencia y de miedo. Entonces, por supuesto que son situaciones y es una realidad que entra dentro de estas decisiones, pero no tiene nada que ver en la decisión que debería de ser en el derecho de la mujer, de todas las mujeres, porque no todas las mujeres somos religiosas. Sí, por supuesto. Ahora, hablábamos de la marcha, de la marcha pasada del 28 de septiembre, 28 ese que se vivió en todas partes, en distintas partes del planeta, México y 19 estados que se sumaron no fueron la excepción. Ahora, platícanos, Renata, porque este año no organizaron ustedes, pero otros años han organizado, y en toda esta organización, pues hay miles de historias que también están marchando, ¿no? No nada más es alguien que busca, lo decíamos, apoyar una causa, sino también muchos tienen un porqué específico por el que luchar a ver. Platícanos. Sí. Yo creo que más que la maternidad es lo que es la maternidad en México, porque la maternidad en México no es lo mismo que la maternidad en Holanda, ¿no? O en Londres. La maternidad en México enfrenta estigmas laborales, violencia laboral por ser mamá. Muchas mamás tienen que negar que son madres en una entrevista de trabajo, porque es mucho más complicado que te den un trabajo. El 42% de mujeres somos madres solteras, estamos criando solas, y eso pues abarca un cierto tipo de violencia, no solo hacia nosotras, sino hacia nuestros hijos, ¿no? Obviamente hay, no quiero llamarle soledad, ni abandono, porque no es esto, pero obviamente es una mamá mucho más ausente físicamente, porque tienen que cubrir cosas que deberían de cubrir dos personas. Una persona cubriendo muchos frentes, ¿no? Ella sola. A veces con redes de apoyo, pero a veces no. Entonces, yo creo que en estas marchas, ¿no? Del 28 y en el movimiento, habemos mamás que decimos, sí, soy mamá y amo a mi hijo, ¿no? Porque hay eso de, oye, qué pena y qué feo que tu mamá pide el aborto legal, significa que no te ama, ¿no? No, no, no. Significa que sabemos lo difícil y lo complicado que es ser mamá, sobre todo mamá adolescente, ¿no? O mamá que vive algún tipo de violencia. ¿Cuántos matrimonios y cuántas mujeres no se quedan en el matrimonio y no se van cuando viven violencia porque no saben cómo van a mantener a sus hijos, no saben a dónde se van a ir, y por eso se quedan ahí. Entonces, también hay el debate de que dicen que las feministas no queremos que las mujeres sean amas de casa, ¿no? Y esto no es para nada así, sino que al ser ama de casa y no tener tu propio dinero, tu propia economía, crecer en un trabajo, te pone en una situación de vulneración inmediata, inmediata, porque al no tener tu dinero, tu propio dinero, no puedes tomar muchas decisiones. Por supuesto, sí. Y eso te hace víctima de violencia. Entonces, yo creo que es no solo enfocarnos en el aborto, ¿no? Va a abortar. Y yo nunca he conocido a una mujer que se haya embarazado para abortar. Nunca en mi vida he conocido eso, ¿no? Yo creo que tenemos que ver las realidades de cada una, la realidad de cada familia, de cada mujer, de cada estado, ¿no? Y sí, en la marcha, pues hay historias, y no solo en la marcha, en internet, ¿no? Podemos ver posts de mamás, posts de realidades y leer los comentarios y te abre un abanico de realidades de mujeres, pues diversas, ¿no? Que eso, que el que tú seas mamá y llames a tus hijos no significa que no haya sido difícil o que tal vez digas, por ejemplo, yo digo, a veces me preguntan, ¿te arrepientes de haber continuado tu embarazo? No me arrepiento porque ahora tengo a mi hijo y lo amo enormemente, pero me hubiera encantado tenerlo a los 32, a los 15. Mi realidad y la de él hubiera sido totalmente, él se merecía una mejor vida a lo que vivió. Entonces ya ni siquiera somos nosotras, también son nuestros hijos. Claro. Y es mucho en lo que no se ve. Sí, por supuesto. Ahora, en todas estas historias un poco está siempre el que piensa diferente y es muy respetable. Pero hay quien dice que la lucha feminista a veces va como encaminada a utilizar el aborto como una especie de anticonceptivo, que creo que también ustedes tienen una visión totalmente diferente a esto que se piensa. Platícanos de este punto, Renata. Sí, la legalización o despenalización del aborto, nosotras luchamos en conjunto, paralelo a eso, con educación sexual integral. Está comprobado por números y estadísticas que donde el aborto es legal hay menos abortos, porque viene acompañado de estas campañas. Nosotras no queremos que las mujeres aborten, no queremos que todas las mujeres aborten, ¿no? O sea, obviamente es un proceso hormonal que vive en nuestros cuerpos a los que los sometemos, porque muy pocos abortos llegan a cirugía, ¿no? Muy pocos abortos se realizan en hospitales, son muy poquitos. La mayoría pueden ser con medicamento en casa. Pero aún así es una bomba de hormonas para nuestro cuerpo, aún así es un tema emocional para nosotras, aún así implica muchas cosas. Ojalá ninguna mujer tuviera que vivirlo, ¿no? Esa es la realidad. Pero es algo que vivimos todos los días. Los que están a favor, en contra, perdón, del aborto, ¿ven la pastilla el día siguiente como una especie de aborto? Sí. 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 Pero lo que yo mencionaba hace unos días es que ¿por qué no volteamos a ver las clínicas de fertilidad? ¿No? Ahí se sacrifican miles y millones de óvulos todos los días para lograr un embarazo. Pero como ahí sí quieren tener un bebé, no hay problema, no se les voltea a ver. Donde se voltea a ver es a las mujeres que no quieren ser mamás, porque traemos aún esta idea de que eres mujer y eres mamá. Ese es tu trabajo en la vida. A eso vienes a este mundo. A eso vienes a este mundo. Eres mujer y lo vemos, ¿no? Oye, ¿cuántos años tienes? Y los hijos y los hijos y te casas y los hijos. Siempre hay una presión para las mujeres para tener hijos. Y las mujeres que deciden, que dicen, oye, yo no quiero, algo está mal en ti, ¿no? Es que vamos a platicar, mira qué bonito. No, hay mujeres que no quieren. He escuchado a madres que le dicen a sus hijas, yo no te traje a este mundo para que no fueras madre. Sí. Por supuesto. Cada quien. Y quiero ser abuela y quiero, no, hay como siempre esta presión. Entonces yo creo que debemos, debemos de separarlo, debemos de separarlo porque para unas mujeres su meta más grande en la vida es ser mamá y está bien. Y qué bueno. Y sí es, sí trae felicidad y sí puede ser una meta en la vida, pero no para todas. Y no es la única, ¿no? Aparte, puedes querer ser mamá y aparte querer, no sé, viajar o querer tener X trabajo o no sé, ¿no? Entonces yo creo que también separar el ser madre de ser mujer tiene que venir de ahí. Tiene que venir, que la mujer estamos aprendiendo que nuestro único trabajo no es venir aquí y tener hijos y tener una familia y ser ama de casa, ¿no? Yo creo que son muchas cuestiones también que entran culturales, no solo en educación moral, sino educación mexicana, ¿no? Y mundial también, porque hay lugares que están mucho más avanzados en nosotros en cuanto a violencia contra las mujeres, pero México es un lugar, ¿no? Y los estados del norte todavía tienen, ¿no? Un poquito más estigmas en cuanto a esto. En ese sentido, vamos a hacer una pausa, Renata, si me lo permites, porque yo creo que tantos años de activismo tienen que haber dejado avances. Y digo uno de ellos concretamente, hace 15 años la Ciudad de México justamente despenalizó el aborto aquí. Por eso la capital es una capital de avanzada con respecto incluso a otras capitales del mundo. Pero yo creo que sí se han dado pasos concretos y hablemos también de las cosas positivas, porque sumando las cosas positivas, como podemos ver un panorama más completo en decir, bueno, pues esta es la ruta, ¿no? Para ganar derechos para las mujeres. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, lo platicamos después de esta pausa. Quédense con nosotros. Hablamos acerca del aborto a propósito del pasado 28 de septiembre, en el que se conmemora pues esta lucha a nivel global. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo va el asunto del aborto en nuestro país? ¿Cuál es la visión que tienen las activistas que han estado impulsando, por supuesto, la legalización del aborto, que es diferente a la despenalización? De eso platicamos con Renata Villarreal, cofundadora de este movimiento Marea Verde. A ver, Renata, expliquemos un poco cuál es la diferencia entre despenalizar, que esto lo hizo en un fallo histórico, lo decíamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace poco más de un año. ¿Y cuál es la diferencia con lo que ustedes piden y exigen que es legalizar el aborto? En pocas palabras, es no ser perseguida o tener herramientas económicas, sobre todo, por parte del Estado para hacerlo. Lo voy a explicar como en palabras que podamos entender todos. La despenalización solo hace que no te puedan meter a la cárcel, es lo único, que no seas perseguida legalmente por aborto, ni tú, ni quien te lo practica, ni quien te lleva al hospital, ni quien está enterado, como los que ponen como cómplices en el delito donde es delito grito. Y la legalización lo que hace es que tú puedas ir a hospitales o centros de salud, porque no siempre es una intervención, centros de salud, a tener una plática, a una consejería, que es lo que hacemos las activistas, es una consejería, que puedan darte el medicamento, que puedas tener el seguimiento. Porque aparte no es solo el aborto, tienes que tener un seguimiento para saber que tu cuerpo está limpio, que estás bien, que puedes volver a embarazarte, porque obviamente muchos de los abortos riesgosos que se llevan en la clandestinidad, no los acompañados en casa, que esos son abortos seguros, sino en la clandestinidad con mala información, en lugares insalubles, con medicamento que ni siquiera es para eso, pueden acarrear infecciones, que en ese momento no te van a llevar a la muerte ni a ningún tipo de problema, pero a la larga sí. Entonces el seguimiento también protege a las mujeres en su estado de salud. Entonces la despenalización solo es no ir a la cárcel, no ser perseguida. Si pueden, uno de los mitos es, bueno, como ya está despenalizado, las mujeres no están siendo perseguidas, y esto no es real. Aún eres perseguida, no vas a la cárcel, pero tienes que meter un amparo, tienes que buscar abogados, tienes, y las mujeres pobres no tienen acceso a esto, ¿no? Sabemos que los abogados de oficio están rebasados en trabajo, entonces no significa que no estés siendo perseguida o que esto puede dañar tu vida actual de muchas formas, económica, psicológica. Y la legalización finalmente es lo que se busca, porque las mujeres con trabajo, con independencia, pueden ir a abortar a otro estado o hasta otro país, hacerlo en su casa, ir a la farmacia, comprar medicamentos, no tiene problema. Las mujeres pobres, las adolescentes que no pueden hablarlo con la familia, las mujeres que viven violencia, que no tienen su propio dinero aún estando casadas, son las que tenemos que proteger, y por eso se busca la legalización. Y bueno, nada más cito esto porque es importante, en la mayoría de los estados donde ya los códigos penales se han puesto a trabajar y ya está despenalizado el aborto, no legalizado, que esto es importante, si pasas de la semana número 12 y quieres abortar, sí en algunos casos ya hay una sanción administrativa, incluso una multa que tienes que pagar por intentar o querer abortar. Hay distintos casos, hay casos específicos de violación, etcétera, pero esa es la diferencia, justamente, o sea, no tendría que haber ni estas sanciones administrativas si estuviera legalizado, no despenalizado. Ahora, hablando de este tema que habíamos dicho que es importante, el tema de los avances, a ver, tantos años de lucha, de activismo, sí han sentado pasos importantes, Renata. Yo creo que sí, yo creo que el paso número uno, como dicen algunas personas, hablen bien o hablen mal están hablando, y yo creo que la conversación en las familias, sea para bien o para mal en cuanto a las feministas y en cuanto al aborto, abre una brechita en las personas, en las mujeres sobre todo, en las adolescentes. En mi adolescencia no había movimiento feminista y ahora hay adolescentes haciendo ya sus movimientos en las secundarias, poniendo sus denuncias, exponiendo profesores, haciendo campañas de prevención. Entonces, eso es un avance de las feministas, no del Estado. El abrir la conversación de que tú puedas abrir tu Facebook o Instagram y tengas una mujer del otro lado que no sabes quién es, que no conoces, que ella no conoce a nadie, y tú le puedes escribir, estoy viviendo esto, y te buscan ayuda para abortar, para algún sitio, algo de violencia o solo para desahogarte. Eso es un logro, yo creo, del movimiento. Los abortos, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que los abortos acompañados en casa son seguros. Esos no son abortos clandestinos. Lo inseguro es cuando no hay la información, que eso es lo importante también de las redes sociales. Ahora que puedan llegar a información segura, en Marea han llegado mujeres que traen abortos a la mitad porque encontraron información en Internet que estaba toda mal. Entonces, ya se habían tomado medicamento todo mal hecho, ¿no? Y eso sí las pone en riesgo. Por supuesto, sí. Entonces, yo creo que ese es un gran avance del movimiento feminista en México y en el mundo. El poder abrir la conversación, que las mujeres empiecen a cuestionar muchas cosas y que dicen, ok, mi gobierno, mi Estado, mi familia no me da esto, pero hay mujeres en otra ciudad o en mi misma ciudad en Internet o en un teléfono que me van a acompañar. Y la presión y la organización de las mujeres para lograr leyes, ¿no? Tenemos leyes contra violencia digital, la ley Ingrid, tenemos ley de aborto. Todas esas leyes que Leymonse ahora son impulsadas por las feministas. Y creo que también esa es una parte de derribar los estigmas, ¿no? Que creen que las feministas lo único que hacemos es ir y marchar y romper vidrios y pintar, ¿no? Y en el día a día somos hormiguitas trabajando en mil cosas, haciendo leyes o tal vez ya hay leyes, pero esto falló, ¿no? Porque aparte como vamos avanzando, pues la tecnología y muchas cosas cambian. Entonces, oigan, hay que cambiar esto, hay que integrar esto, vamos necesitando esto. Ahora las mamás, ¿no? Ahora las adultos mayores, ahora, ¿no? Entonces creo que es algo importante conocer del movimiento feminista, que no es solo la marcha, los acompañamientos que llevamos, los riesgos que vivimos también, las que acompañamos, ¿no? Y todo lo que vamos haciendo, que finalmente es un trabajo que no nos corresponde, que no debería de estar, que no deberíamos de hacer nosotras, pero lo estamos haciendo bajo nuestros mismos medios, educándonos y capacitándonos nosotras solas y fondeándolo nosotras solas también. Porque también hay este mito, ¿no? Que juran que recibimos millones de pesos y dólares de no sé quién y no, nadie fondea, por lo menos a María Verde México nadie lo fondea. Lo hacemos nosotras mismas con talleres, vendiendo pañuelos, gente que nos dona dinero. Y de ahí podemos acompañar a las mujeres. Entonces, claro que hay avance, por supuesto que hay avance. Yo creo que también es importante voltear a ver los estados que están gobernados por partidos de izquierda, donde no está legalizado el aborto todavía, ¿no? Se supone que es mucho su bandera, ¿no? Su speech. Pero muchos son más conservadores que los conservadores. Sí, y hay mucho marketing, ¿no? De ser de izquierda y con las mujeres, pero aún así no hay avance en esos estados, como lo es Jalisco, por ejemplo. Pues no vamos a quitar el dedo del renglón, como dicen. Vamos a estar visibilizando también como medios, como nos corresponde, distintos ángulos de esta información. Es que yo te agradezco, Renata Villarreal, fundadora de María Verde, que haya estado aquí con nosotros y que nos dejes ver esta parte del activismo de las mujeres. Tu propio caso que seguramente se replica en otras adolescentes, como lo viviste. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Y gracias por la conversación. Las redes sociales estuvieron en pantalla para que con María Verde, con Renata, con nosotros, con Canal 22, sigan la conversación en este tema. Buenas noches. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!